debo seguir debo seguir pero debo hacerlo debo hacerlo ahí está partijar venga qué tal hola cómo está cómo va la cosa no me dejan entrar mira 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 eso no puedo no poder por eso es una es una cebra un caballo la ropa del opuesto de la mitad de la resta blablabla ya los hasta el caballo que es un caballo cebra sucede varias veces sabes nice o sea no no hay ningún tipo de problema ahí ok ahí está es que no lo puedo matar y por nada porque está toda la gente ahí muy bien tenemos eso corriente que podríamos matar con esa 4 ok aquí va a estar mejor en todo corriente que como eso puedo matar a 4 y no mucho más la verdad hay un guardia ya otro por aquí está vigilando pero es que se me va a ver estoy segura que va a ver y si no si no el el de acá así que es que va a estar difícil la verdad porque aún por más que quiera que lo mato y lo y luego para abajo pues no va a pasar y hasta que bastantes dormidos hay otro lugar pero que no no bueno depende sí no baja 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 maldita sea ok ok sí 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 se podía es que al lado en donde lo puedo donde puedo tirar cadáveres no aparece mucho it's me it's me it's me it's me it's me it's me voy para acá pero como todos sabemos no va a pasar nada para saber por tiempo está con él está con el hicieron señorita se estaba de leche menos muchas la verdad tengo que matar a 58 que se dice pronto se dice pronto no es broma donde donde murió ese requisito no hay murieron 3 fíjate tú por donde 4 asesino ayuda allí está el asesino bueno eso es lo mejor de lo que esperaba no voy a negarlo pero se fueron 6 y el veneno sigue haciendo efecto parece que veneno sigue haciendo efecto claro está el tema del hay otro ahí justo donde está el este hay como para ocultar algo pero también tengo la s sí un punto un punto un punto un punto un punto un punto de pronto se saca junta ¿Puedo hacer algo aquí? Conseguir objeto, a ver qué es ¿Es una bomba? ¡Te destrozaré! ¡Mira! ¡Mire señor! Esto no va así ¿Qué hago? ¿Pongo la bomba? Claro, pues que ¿para dónde escapo? Ya, ese es un problema Si me nota, ¿para dónde escapo yo? Ok, la bomba la puedo poner con RB Puedo hacer esto Y correr Ya está Y eso me va a dar a unos Bien, eso es un combo 14 y viene la SWAT ¡Maldita sea! ¡Hombre! No va a poder entrar durante un buen rato Eso va mal Pero es que están Están noqueando a todos, ¿eh? Se lo están noqueando a todos Hasta el este Wow Necesitamos apoyo ¿Pero apoyo con qué? O sea, 14 se fueron Creo que ustedes han hecho más daño O sea, le están dando bastante duro Hasta los guardias de seguridad Y no sé por qué Claro, el problema es que si me nota Pues me notan Y así Y eso está muy mal Es que va de frente Enemigo derrotado Es que van de frente El señor de ahí Como que parece especial ¿Saben? Ok, mientras tengan la fiesta No va a haber problemas Espero yo Hay dos personas Hay dos personas Hay dos varones Con la misma ropa Pero dos mujeres No O sea, dos mujeres Con la misma ropa No Este juego es demasiado realista Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pero es que ¿A quiénes están? ¿A quiénes están haciendo eso? Quiero decir Si lo hacen a todos Supongo que me querrían a mí Pero Me dice Pongo que puedo Literalmente destrozar un SWAT También O a todos los SWAT ¿Cuántos son? ¿Tres, no? No, son cuatro No Es que no No me darían las patadas Para los cuatro Seré sincero No me darían las cuatro Las cuatro patadas Las tres patadas del caballo Pero si no me acuerdo Tienen tres Es que ya ni yo Se que demonios Se supone Que están haciendo Porque la otra vez Se fueron Después de un rato Y espero realmente Que se vayan Después de un rato O es que Tienen que noquear A todos Eso sería muy Mainstreet Pues que Solo a catorce Solo a dos No que No lo están matando Necesitamos un apoyo Enemigos derrotado Pues que claro Si yo voy Pues 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 me dan a mí Pues me Estoy identificadísimo Vamos Pero es que tampoco O sea ¿Qué hago ahora? ¿El equipo SWAT no se va? No se van No se van No se van Los SWAT no se van No se van Te llama Te llama Te llama la llama ¿Era así cierto? No, no, no Era el tema A ver, no Lo de te llama la llama Si es cierto Pero el otro no Pero a ver Creo que el acento Era diferente Un poquito El tema de Este boludo No, no No, no saldría Para lo que sí me acuerdo De esa propaganda Es la de Liberen a Willy Liberen a Willy Espere Pero Willy ya está liberado Entonces Encierren a Willy Encierren a Willy Esa con cinco años Me explotó Estuve arriendo Durante cinco días Con esa casa Solo con esa frase Que es tonta Pero que lo recuerdo De alguna forma De alguna forma Me he recordado De eso También estaba Lo del Ah, lo de la pintura Los estos De la pintura Entre la confusión No puedo matar a uno Es que no creo Es que no Es que el equipo SWAT Viene por mí La chica me vería De arriba Bueno, ya nada Córrele, 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 córrele Ya está Es una herramienta útil Es una herramienta útil El problema es ahora ¿Qué va a pasar? Epale El tema Se está escapando Yo veo que está escapando Hacia la derecha oficial Hacia la derecha Eso es La tiene Ya está Ya la tiene correlada La tiene correlada Ya está Está bajo arresto Pumba Espera o no Que la policía luego se Este Es que tengo que tener Tengo que tener problemas ahora Que tengo con los SWAT Que si o si van a tener que Están exterminados todos Vale Lo están haciendo El otro Lo notaría Y ya hay más personas Que lo notaría No Pero a ti Por favor No salgas Y no Es que no salen Demasiados Ellos dos me verían Uno de ellos dos me verían Esa chica también Ella sí El guardia también En antes fue perfecto No lo voy a negar Como ahora Y ya está Ella va a ver el cadáver Va a llamar a la policía Y creo que No va A nadie Es que nadie Está yendo cerca El cadáver No Nadie Ok Fue solo eso Los voy a matar Así Ya está El equipo Como estamos Aquí andan a varios El tráfico No es tanto Así que Voy a ir aprovechando ¿Qué he hecho? Creo que solo hay uno Sí Creo que salió Y un SWAT Sí Los otros dos Como que ya se fueron Sí Sí Los otros dos Como que ya se fueron No O dos No a ver Hay dos Tres Ok No siguen igual Oye Nunca Nunca Y quiero que sepas esto El día de tu muerte Quiero que lo recuerdes Maldita sea Van 18 Van 18 18 El otro El otro me va a ver No No tanto No Ahí hubiera sido una buena No 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 Me verían Me verían Me verían Voy a ¿Dónde estoy? ¿Por qué te fuiste Allá arriba? Sete el transporte Desgraciado Ok Paro Bueno Faltan los que faltan Seamos sinceros Faltan los que faltan Pero Por lo menos Ahora ya hay poquitos Me falta la mitad Es raro Muy 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 Raro Pero Es necesario A ver En serio Espera Espera La bomba Alto La bomba Y la bomba Muerto tú Nos vamos aquí Hasta que alguien Lo encuentre Claro está Ese No Ok señor Usted no Sé que estamos En la fraternidad Y todo Pero Ese señor Era ya Con la cabeza Del Harley Shake Que recién me acabo De dar cuenta De que es La de una motocicleta Espera Es que es 2016 El juego se empezó A desarrollar En 2014 Seguro Y como salió Recién En 2016 Pues eso Dos añitos Hay de diferencia Pero Es el Harley Shake Si quieren lo comprobamos Con los terroristas Estás Estás Es un ojal Sí 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 Es muy bonito Es extraño que no No Sí 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 Creo que no me vería Pero sí 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 Muy bien Sí Sí Ya marqué al teléfono Que es un asesino en serio Otro Sí No Creo que este era El bueno Era Freddy Krueger Contra Jason Jason Eso Jason Era como Una combinación Entre Jason Y el men De Masacre en Texas Como que Los dos querían hacer algo Pero luego El otro güey vino Y Se destruyó la diversión ¿Dónde está el amor? Ahí la ve Policía venga a ver esto Es que aquí va a tener que matar de uno en uno Y realmente me da una flojera Me da una fatiga Porque ahí por ejemplo Podría matar dos O a lo mejor tres Pero ven de otra persona Y pues no Aunque allá Creo que tengo una bomba cegadora Pero que no se ve Es raro Porque Es raro Tengo una bomba cegadora Que no se ve Pero sé que lo puedo poner Ahora ¿Dónde ponerlo? Es la pregunta Ah por cierto Uno murió en la silla Y ahora Me gustó como lo Lo envolvieron ¿Saben? Parece un parlante No sé Ya está Ok Descubrió otra cosa También Que es que si matas A dos policías Viene el Interpol Ok Dejarle si me está viendo Terroristas Vistas 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 Muy decepcionado Muy decepcionado De que no Muy decepcionado Ahora Muy bien Tengo que recibir Es una cantidad De tal forma De que Si los llamo A la palestra ¿Puedo hacer eso? No Ya no puedo hacer eso Dos muertos Ahora salgo Correle 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 Me No 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 Mejor que los encuentre Mejor que los encuentre Mate a dos Eso ya Eso ya es suficiente riesgo Eso ya es mucho 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 Más riesgo Del que estoy dispuesto A aceptar Ok Pero bueno Tengo el caballo El caballo Siempre es bueno Puedo como mínimo Desquitarme De tres policías Y nadie fue al baño Y ese señor Está entrando Al baño De mujeres Lo mejor En este juego Siempre ha sido La doble moral De los guardias De seguridad Es un tema De mira Miércoles Justo tenía que llamar Verdad Justo tenía que entrar Maldito Podría decir Bueno antes de tener acceso A internet Mejor Eso es Ahora tuve ahí Me queda porque Lo único que tiene sentido Son el de las alcantarillas Bien Bien El de arriba Encontró uno Pero no el otro Muy bien Lo que hace el pánico Y el policía dijo Mira este es un cuerpo El otro está borracho El otro está borrachísimo Esas 24 puñaladas Ahí en su espalda Nah Se debió de haber cortado Con algún tipo de cuchillito Hermosa la policía Vengan Solo vengan Entra aquí Guapetón Ya estamos Y ya está Me hubiera gustado Que lo hubiera visto El otro también Solamente por los agas Ya está Con este oposo El medidor de ebriedad Se hundo con el follaje Folle De tener follaje Muy bien chicos Ahora solo estamos nosotros ¿Dónde demonios está el guardia? No te atrevas A ver Vamos a ver si entra aquí No Entra arriba ¿Y el gordis? Ok Parte de abajo Y Es que creo que los otros Ya no van a venir para acá Así que tengo tiempo Tengo un margen de error Si se puede Si se puede Si se puede Eso es Margen de error Bien Esas fueron tres Es que me sigue faltando Me sigue faltando Dos están yendo al baño No sé No sé si es mujer o varón El del casco Esa es una pregunta Ok Puedo poner la bomba cegadora Pero ¿Dónde? Porque tres están fuera Tres es out Entendido Tres son out Ahora El guardia El guardaespaldas Que creo que sería más común Guardaespaldas La verdad Tiene un Es que necesariamente Necesito Necesito Me encanta como le patea Al otro Cúrate Realmente él era mecánico ¿No? El electricista Realmente era electricista Ya está Pero medio Como que no le funcionó bien Y decidió hacerse médico Porque es Estados Unidos Y Por favor Es que ¿Dónde está el otro guardia? Ah, ya está Tengo que escapar Me lo siento Mente rápido Muy bien ¿Pero qué? Oh, Dios mío Muy bien Ahora Si nada va mal Es que se ha tardado bastante Perdí esa salida Mario vino Desde las alcantarillas Paradójicamente Puedo Botar gente ahí Así que realmente Le estamos haciendo sacrificios a Mario Le estamos dando sacrificios a Mario Para que él no nos mate Así que Todo bien Todo bien por esa parte Ahora Lo he estado haciendo Desde la otra forma ¿No? En plan Matándolos desde aquí Y escapándome Así nadie me ve El tema del este Al menos hasta que entren al cuarto Y puedo matar a más de una persona Estuve haciendo esto bastante Más de lo que estoy dispuesto A ratificar Pero bueno La otra vez también me atrapó Otro Otra persona Y pasaron varias cosas Ahora El problema que tengo Es el ala izquierda Esa Ese es el único problema Que tengo con todo Con todo Ahora mismo Porque el guardia Me puede recontra Me puede dar a piñas Ahí literalmente Me puede destrozar a piñas Así que O sea Ese es el problema O lo atraigo Es aquí De alguna forma O lo agarro desprevenido Por atrás Que no suena raro Pero Que sé que sonó raro eso Pero Que literalmente es eso Tengo que agarrarlo por atrás Contigo solo tengo que llegar Hasta acá Y Mato Corro A menos de que esté Al lado Al lado De la ventana No ven Por ejemplo Ahorita está ese wey En el baño Y podría ir Matarlo Y salirme Pero Por el momento No Porque ya llegué Y él no estaba En el baño La zona menos concurrida Ahora mismo Es esta Así que Ahí va ella Mira Nadie me ve Eso es raro Porque nadie Me vería Y tal vez El guardia está allá El problema es el guardia Ese es el único Es que juro que es el único Problema que tengo Porque si no lo agarro desprevenido Mientras tú vienes conmigo Eso es No 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 Ahora sí Ok Problema resuelto Ya nos pasamos El nivel Esto tardó Más de lo que esperaba Bastante Bastante Más de lo que esperaba Maldita sea Ok Pero ya O sea El tema del guardia Ya está Así que no No hay problema Esos cadáveres Están arruinando Mi ambiente festivo Ojo Tu ambiente festivo Claro Como cree que ahorita Mismo es la única Persona viva Es más o más así Ahora Ahora es lo que no entiendes Como exactamente Por ejemplo Ahora Están ocho matados O sea No Y el hecho de que No es que se los lleven Ni nada Por el estilo Lo dejan ahí Ya está Pero bueno Lógica de videojuego Supongo O las amas O las odias Pero Siempre van a estar ahí Y solo me faltan Dos chicas En un cuarto Oh Oh chicas Realmente siento Tener que hacer esto Pero Ya está Me tomó esto Bastante tiempo Bastante Bastante Tiempo Más del que esperaba 22 minutos Y no cuentan El hecho de que Haga repetido Varias veces Ojo Que si no Me contaría más ¿Otra alucinación? Estamos llegando al final de la historia ¿No es verdad John? Corre el rumor De un montón de avisos seguidos Las llamadas Party Hunters Celebrición Una fiesta en el metro de San Francisco A tres horas de la madrugada Yo yo algo de la fiesta Justo tiempo para atraparlo ¿Es correcto? Eso es lo que yo esperaba ¿Cuál era su plan exactamente? ¿Cuál era su plan exactamente? La última vez que se encontró a ese hombre La suerte no se puso precisamente a su favor Supe exactamente lo que tenía que hacer Estaba claro Y mediano Meridiano Había que No sé Seguramente había que matarlo Ok Última misión Pero es que esta realmente sé que me va a tomar más tiempo Es que ni siquiera fueron 22 minutos Tal cual O sea Fue más Fue mucho Mucho más Estaba muy horrible Pero bueno Ya para la próxima termino Lo juro Lo juro esta vez sí Por Diosito Y por Diego Maradona Chao